Es un informe especial. Acompañarnos en vivo. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, antes que todo, pues darle gracias a Dios. Y pues no hubieron muertes que lamentar el día de ayer. Nosotros, pues como Instituto Hondureño de Transporte, hemos tenido una guerra, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ya tres meses de estar exigiendo la aportación del seguro obligatorio. Esto va a ir aplicable para todos los rulos, tanto el transporte de carga como el transporte de pasajeros. Y creo que los transportistas deben de tener conciencia de que son seres humanos los que andamos en las carreteras. Y no porque ande una máquina de, como le dijera, de estas rastras, que son pesadas. Entonces ellos quieren hacer lo que quieren. Nosotros ahorita como institución, pues ya ahorita se está instalando lo que son las plataformas para controles de velocidad, controles de pesos. Y sí, vamos a exigir lo que es la portabilidad del seguro obligatorio. Muy bien. Me hablaba también sobre el tema de las balanzas. ¿Pesar las unidades es básico para que no se sobrepase este reglamento de pesos y dimensiones? Bueno, nosotros ya tenemos ya un poquito más de un año y medio de estar haciendo lo que son los controles de pesos de todas estas unidades. Y a veces, pues, hay motoristas o empresas porque son las que obligan a los transportistas a sobrecargarlos. Quiero decirles que nosotros tenemos una unidad de fiscalización y creo que los transportistas, pues, no están haciendo uso de ellos. Deben de denunciar a la empresa que les pone sobrepeso para que ellos puedan ser sancionados. Hay una ley ahí que establece que deben de ser cinco salarios mínimos para los empresarios que obligan a los transportistas a aportar sobrepeso. Y en el caso particular de la unidad, ¿cuál es la sanción que se le aplica al dueño de la misma o a la empresa y al conductor? Bueno, nosotros ayer, el día de ayer, pues, pudimos verificar en situ de que el remolque que portaba este cabezal con placas nicaragüenses, que no es correcto también porque no tiene nada que andar haciendo un cabezal con remolques hondureños, pues, anda vencido el permiso de circulación. No tenía un permiso para circular también dentro del país y eso, pues, lo va a tener que obligar a la empresa naviera, que es la responsable. Ellos no deben de cargar una unidad si no porta su seguro, si no tiene su permiso de circulación vigente también. Entonces, creo que parte de la responsabilidad de estas empresas navieras, pues, van a tener que asumirla. Muy bien, ¿la sanción sería de cuándo? Bueno, las sanciones son mínimas, en el caso de no portar el seguro, las sanciones son de 3.500 lempiras y lo más grave aquí es, pues, que las empresas irresponsablemente, pues, no exigen eso a la hora de enganchar un remolque en un cabezal. ¿Cuántas unidades de carga hay legalmente constituidas? Bueno, nosotros tenemos un promedio de más de 140.000 unidades que están registradas, pero las que circulan de tránsito internacionales tenemos un promedio de 1.000, 1.200 unidades que entran diaria al país. Finalizo con usted. El tema de la escuela de transporte está funcionando porque es la encargada de educar y de formar a los nuevos conductores, principalmente del transporte de carga. Claro, nosotros ya estamos sancionando a aquellos transportistas que no se están acercando a la escuela de transporte a certificarse y creo que eso es muy fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se les enseña a ellos que tienen que respetar todas las señales de tránsito que hay en los diferentes ejes carreteros y eso, pues, ha ayudado bastante. Ya hay un promedio de casi más de 15.000 conductores certificados. Sí lo están haciendo, pero así de forma paulatina, pues, pero nosotros a través de las regionales, pues, se les está dando la oportunidad. Estamos yendo, facilitándoles para que ellos puedan certificarse. Agradezco mucho. Muy amable, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Si no hay ninguna consulta, compañero, yo voy a retornar con ustedes. Vamos a buscar de inmediato la reacción de transportistas de carga, porque por un lado siempre pasan anunciando tomas ante situaciones que les molestan, pero por otro lado, tienen que certificar a sus conductores y empleados. El dueño de las imágenes, Miguel Ángel Ordóñez, buen día.